Paulina, querida, ¿estás ahí? ¿Estás en la torre? ¿Cómo te va? Hola Héctor, buenas noches en Argentina. Bueno, buenos días acá, acá les doy esta imagen de la Torre Eiffel. ¡Qué genia que sos! Te fuiste de verdad, me mataste. Te levantaste re temprano para estar allá, ¿o no? Sí, sí, la verdad que es súper temprano, pero quería darles esta imagen preciosa de la Dama de Hierro. ¡Qué lindo! Bueno, contanos y mostranos, porque estás ahí a metros nada más. Además, reabrió la torre, además de un símbolo de Francia, un ingreso económico barra turístico que necesitaba, ¿no? El país. Sí, exactamente. La Torre Eiffel tiene por año una visita de 7 millones de personas, lo que la convierte en el monumento pago más visitado del mundo. Por eso, en este momento, que haya reabierto, como vos decís, es un gran ingreso para Francia. De todos modos, hay varias restricciones. La capacidad de la Torre Eiffel hace que uno pueda recibir 25.000 visitas al día, y hoy se redujo a la mitad, entre 10.000 y 13.000 personas al día. Y además, desde ayer 21 de julio, para mayores de 18 años, se pide un test sanitario con vacunación completa o prueba negativa. ¿Cómo es? ¿Ya subiste vos? Me imagino que sí. Sí, subí varias veces en primavera, verano, invierno. Soy muy fanática, así que sí, subí varias veces, y tiene una vista 360 grados, sobre todo París, que es alucinante. ¿Cómo es el recorrido? Contanos, ¿cómo es el recorrido o cómo era antes de la pandemia? Bueno, en realidad, uno puede subir de diferentes modos. Una es por ascensor y otra es subiendo a pie. Yo siempre bastante baja a subir por ascensor. Claro, me imagino que por ascensor te perdés un montón de cosas. Sí, es verdad. La verdad, nunca lo hice caminando. Puede ser un desafío la próxima vez hacerlo también caminando. ¿Y cuánto dura todo el paseo? Porque no es solamente la torre, ¿no? Digo, yo no conozco, por eso te voy a ir preguntando. ¿Es un circuito donde ingresás a un sector especial? Hay diferentes lugares que uno va recorriendo. Tiene, por ejemplo, un restaurante, que es el restaurante Eiffel, que es uno de los más importantes. En este momento también reabrió una terraza de verano. Uno acá terraza llama como con tela despasada a los bares que están con una vista, que generalmente son en primer piso. Pero bueno, reabrió una terraza de verano, juegos para niños y una papelería de alta gama. Esas son las novedades de la Torre Eiffel de este momento. ¿Hay chance de que vos cambies la cámara y nos muestres que gires y nos muestres la torre de frente con tu cámara frontal? Sí, por supuesto. Ahí lo hago. Queremos ver a ver si con la otra cámara tenemos un poco de mejor calidad porque lo que vemos con el director del programa, Fernando, que me está diciendo vemos una fila de camiones, ¿qué son móviles de televisión? ¿Qué son esos camiones que se ven allí? La verdad que no sé, porque siempre hay eventos acá frente a la Torre Eiffel. No sé cuál es el próximo. Lo que llego a leer desde acá es Le Monde du Decor, que sería el mundo de la decoración. Pero sinceramente no sé cuál es el próximo evento. Es cierto que ahí también se ve un gran escenario. Sí. Debería, sí, ahí se ve un gran escenario con un símbolo de los Juegos Olímpicos. Acá justamente cuando ven el color de la torre de este momento, es el color marrón, Torre Eiffel le llaman. Pero este color de la torre va cambiando cada siete años y tuvo ya siete colores distintos que van volviendo cada siete años. El próximo va a ser en 2022, que va a cambiar a amarillo amarronado y la idea es darle aún más brillo a la Torre Eiffel para los Juegos Olímpicos de 2024. Claro. Oíme, ahí vemos torres de sonido. ¿Habitualmente hay eventos alrededor de la torre? Digo, la torre termina siendo, además del ícono que es, un punto de referencia para eventos, festivales y esas cosas. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, en ese escenario que se ve ahí, la última vez vi a la cantante Didot y también a otra cantante francesa muy conocida en un festival que era para luchar contra el cáncer de mamas. Ajá. ¿Me contás cuánto cuesta la entrada a la torre? ¿Cuánto cuesta todo ese circuito? Mirá, los precios van variando de acuerdo a las edades y también de acuerdo a hasta qué piso uno quiere subir. Pero es más o menos entre 15 euros y 25 euros la entrada. Que en este momento recomiendan que se la saque en línea, ya que hoy está a un 50% de la capacidad. Claro, claro. Para estar seguro de que podés estar. Porque entiendo que antes de la pandemia ibas directamente y la sacabas ahí. Sí, exactamente. Había taquillas abajo que continúan funcionando, pero normalmente si llegan hoy las taquillas van a estar completas. ¿Te permiten grabar, sacar fotos? Digo, vos una vez que pagás el ticket, haces lo que querés, digo, en el sentido de registrar la visita, podés sacar fotos, todo. Sí, eso no hay ningún problema. Y como te contaba, hay una vista de todo París, 360 grados, que es alucinante. Yo intenté siempre subir en diferentes momentos del día para ver el atardecer, verla de noche, y realmente es bellísima. Pero para mí, donde yo estoy en este momento, que es Trocadero, donde me vine, desde este lugar yo siempre aconsejo que la gente venga si quiere sacarse fotos con la Torre Eiffel. Porque si se van ahí abajo, no van a poder salir con la torre completa. En cambio, desde donde yo estoy ahora, que son unas escaleras, estoy en Trocadero, para mí salen las mejores tomas de la Torre Eiffel. ¿A cuántos metros o a cuántas cuadras estarás de la torre? Ayudanos a darnos cuenta. Y yo en este momento estaré más o menos a 150 metros de la Torre Eiffel. Ah, estás muy cerca. Estoy muy, muy cerquita, sí. Recién vine caminando por el puente que ven ahí enfrente, que da la Torre Eiffel. La torre que ven ahí tiene 324 metros de altura. En su momento tenía 312 en su construcción inicial, y era antes la torre más alta del mundo, que en este momento fue superada. Pero en ese momento era la más alta del mundo. Estamos en vivo con Paulina Bulletti. ¿Está en Francia? ¿Está en la Torre Eiffel en vivo? ¿Oíme? ¿Ya abrió la visita para hoy o es muy temprano todavía? La verdad que no tengo idea. Yo creo que debe abrir como todos los lugares a las 10 de la mañana, porque acá todo se reactiva entre las 9 y 10 de la mañana. Así que a las 8 supongo que debe estar cerrada, y por lo que veo desde acá no veo gente ingresando. Así que como te digo, debe comenzar tipo 9, 10 de la mañana. ¿Vos podés ir caminando hacia la torre o es un lío bárbaro? No, por supuesto que sí. Puedo ir caminando. Vamos entonces. Vamos en vivo a la trasnoche de Canal 26. En vivo estamos en Francia. Allá a las 8 de la mañana, 24 minutos. Caminamos por Francia con Paulina en vivo. Manu, ¿tenías una pregunta para ella? Sí, sí. Con los anuncios de Macron hubo un incremento notable en los pedidos de vacunación para los jóvenes. ¿Qué percibe ella desde Francia? Francia tiene un gran movimiento anti-vacunación que justamente Macron intentó superar con su último discurso, que fue el 12 de julio. En este momento ya un 56.6% de la población recibió al menos la primera dosis y un 46% de la población tiene la vacunación completa. Y lo que sucedió justamente el día del anuncio de Macron en el que se anunció una vacunación obligatoria para cuidadores y personal de salud más la obligatoriedad de este pase sanitario que depende de la fecha va a ser para diversos lugares. Entonces, con este pase sanitario y la vacunación obligatoria para determinadas personas, lo que justamente se buscó es que más personas saquen turnos para vacunarse. Y en 24 horas, luego de su discurso, hubo 1.3 millones de personas intentando sacar turnos, lo que hizo que estén todas las aplicaciones bloqueadas. Dios, qué numeritos, ¿eh? Estamos en vivo para todos los que están sapineando. Se quedan acá en Canal 26. Somos la trasnoche más viva de la Argentina. Estamos en vivo en Francia, caminando y llegamos a la Torre Eiffel, que recién abrió, ¿no, Paulina? Reiteremos la información. ¿Cuándo reabrió la torre después de tantos meses? La torre reabrió el 16 de julio, luego de estar nueve meses cerrada, que fue el momento más largo luego del cierre de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un súper dato, ¿eh? De la historia de Francia. Claro, es un dato muy significativo, ¿eh? A ver que me voy a cambiar acá de lugar para poder... Ahí está, ahí la siguen viendo. Con los árboles del Jardín de Trocadero. ¿Y ahora cuánto estás? A 50 metros, ya estás ahí. Sí, acá ya estoy llegando al puente. Y ahí la vamos a tener bien, bien, bien de frente para que pueda hacerles una primera toma. Dale, contanos qué temperatura tendrás aproximadamente en esta mañana parisina. En este momento hacen 19 grados centígrados. Es un día soleado, pero con un viento matinal que está hermoso. Es una mañana realmente preciosa para recorrer. Todavía, digo, obviamente estamos en un día de semana. Entiendo que este tipo de paseos el fin de semana explota, ¿no? Sí, absolutamente. Y ahora, como ven, no sé si se dan cuenta, pero no hay tanto turista. Lo que uno ve acá en París hoy no es la llegada aún de tanto turismo, sino realmente gente local. Y cómo uno se da cuenta de eso porque no hay tanta gente sacándose fotos con la torre. Claro, claro. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Con las medidas sanitarias, con el pasaporte COVID? ¿Con qué tiene que ver? Sí, exactamente. Y también con las fronteras, de las cuales realmente está cada vez más complicado viajar. En la Unión Europea, hasta hace un mes, era muchísimo más sencillo, pero ahora con las nuevas restricciones que se pusieron por la llegada de la variante Delta, que hoy representa un 40% de la población francesa, las restricciones entre las fronteras son mucho más complicadas. Y justamente también Macron lo que habla es que las restricciones son siempre más duras para los no vacunados, haciendo hincapié en que la gente se vacuna. Claro, la idea es incentivar con eso, ¿no? Sí, exactamente. Acá miren esta imagen que es preciosa. No, quédate ahí un ratito, quédate ahí. Mostrános todo eso. A ver, mirá qué lindo. Es verdad. Esto es un placer. Ponele palabras, contanos vos. ¿Qué nos mostrás y qué le agregás vos de tu sentimiento estando ahí? Bueno, este es el río Sena. Yo siempre digo que para nosotros, las personas que vivimos acá en París, este es nuestro paseo de siempre. La gente piensa que París es solamente bares y cafés, pero para nosotros no hay salida más linda que venir acá y tomar cervezas o un vino frente al Sena. Yo siempre digo que el plan en París es hacerse un picnic frente al río Sena. Y por ejemplo, acá en la Torre Eiffel, pueden irse del otro lado, que está el Champ de Marse, que sería el jardín que está de fondo de la torre, y ahí también pueden ir a hacer un picnic, comprarse un buen vino, quesos franceses, una baguette y armarse un picnic espectacular. ¿Podés cruzar el puente o ya te estamos pidiendo mucho? No, por supuesto que puedo. Estoy acá, ya estoy acá cerquita, lo estoy cruzando. Ahí estamos, estamos en vivo con Paulina Bugatti caminando. Llegamos a la Torre Eiffel. La trasnoche del Canal 26 te lleva a pasear. Estés donde estés, en Argentina, en una provincia, en el interior, en otro país, todos juntos caminamos por París, con Paulina que nos lleva de la mano a visitar la Torre Eiffel, en su reapertura, un lugar que, además de la historia que tiene, vuelve a cobrar significado en función de las restricciones que se dieron marcha atrás. ¿Me contás cómo está el panorama hoy? ¿Qué tipo de restricciones quedaron activas allí? Bueno, en este momento el uso de barbijos no es obligatorio en exteriores, pero sí en los interiores y en el transporte público. Por otra parte, ya estamos viviendo el desconfinamiento, pero ahora las medidas del pase sanitario lo que están haciendo es justamente obligar que si uno, por ejemplo, va a un restaurante o un café a principios de agosto, tiene que ir con un pase sanitario que muestra o vacunación completa o el test PCR o antígenos negativo. Bien. ¿Hay toque de queda o alguna restricción nocturna en relación a gastronomía? En este momento no hay toque de queda acá en Francia metropolitana, pero sí en Martínica y la Isla de la Reunión, que son islas francesas. Bien, bien. A ver si te quedás quieta ahí. Parate ahí, parate ahí. Dale. ¿Podés dar una vuelta a 360 grados así y nos paramos todos ahí con tu subjetiva? Por supuesto. Ahí les voy mostrando. Acá lo que ven son los barcos, que ahí son bares, en ese lugar son barcos que se transforman en bares o restaurantes. Esto es el río Sena. Y el barco que teníamos hoy de frente, que es el que se ve ahí, el más grande, es uno de los barcos que te saca a pasear por todo el Sena. ¿Cuánto sale? Que es uno de los recorridos preferidos. ¿El barquito? ¿Qué sale el ticket ese? ¿Cuánto sale? Aproximadamente 15 euros cuesta ese barco. Es barato, ¿no? Y depende también. Son números súper accesibles, ¿no? Sí, todo depende de cómo uno pida el ticket, porque comienzan de 15 euros aproximadamente, pero van aumentando si uno, por ejemplo, decide también tener champán, una cena, hacer una fiesta en un barco. La vida loca, querido, yo quiero pasear un ratito. La otra ya es la vida loca, claro. Ya es subir un poquitito la apuesta, claro, claro. Oíme, yo tengo una teoría que la voy a esgrimir adelante tuyo, Paulina Bucciatti, y me vas a decir si tengo razón o no. Para mí Venecia, Venecia en Italia, es el lugar de las parejas formales o legales. Y Francia, París, es el lugar de los amantes o relaciones clandestinas. ¿Estoy en lo cierto? Completamente. Sí, ingenio, no se me han dado cuenta que tengo vida. Yo no conozco París, no conozco, pero me daba esa impresión. O sea, uno se da cuenta, uy, acá estos están, como decimos nosotros, de trampa total. Sí, es que, bueno, Francia es un país donde hay mucha infidelidad, aunque en realidad fue cuando vine pensaba que era la infidelidad, pero no, hay muchas relaciones abiertas. Claro. También parejas casadas, muchísimo más grandes, que deciden simplemente tener una relación abierta, aunque tengan una familia. O sea, que no es tan poco infidelidad. Eso al principio, cuando vine, me dijeron esa teoría, pero viviendo acá me di cuenta de que todo es más abierto. Somos muy cerrados nosotros, eso es lo que pasa. La vida es open mind allí. Bueno, llegamos, llegamos a la Torre Eiffel, ahí estamos separados todos, en la pantalla de Canal 26, vos en tu casa, desde la comodidad de tu sillón, de tu cama, ahora, mientras estás haciendo fiaca, mirándonos, y no te podés dormir o no te querés dormir, estamos todos en París, llegamos a la Torre Eiffel. Qué regalito que nos hiciste, Paulina. Quiero contarle a la gente que, Paulina, ayer, voy a decir algo, voy a contar la verdad en la televisión. La nota que iba a ver en este horario era otra. Le mandamos un peso grande a la persona que iba a salir al aire, iba a salir otro día, porque Paulina dijo, mañana quiero ir a la Torre y quiero estar en vivo con ustedes, pero más vale, o no, Paulina, que te ofreciste vos. Sí, es cierto, yo te dije, la noticia de este momento es la reapertura de la Torre Eiffel, y justamente ayer se abrió el pase sanitario, así que estaban todos los medios de Francia con esta noticia, y te hablé a vos, Héctor, y te dije, Héctor, si querés, salimos al aire y te muestro la Torre Eiffel en vivo para todos los argentinos. Les doy este regalo desde acá. Bueno, te lo súper agradecemos, nosotros, personalmente, y todos los que están mirando la tele. Les llegamos, ¿eh? Llegamos, ponete vos, si querés, ahí en pantalla, ponete video selfie para que te quede la Torre detrás, así te puedo saludar. Paulina, agradecerte. Ahí está. Ahí está, mirá, ahí está, llegaste. Te quiero agradecer, te quiero agradecer de todo corazón el esfuerzo que hiciste, que te levantaste temprano, porque vos no vivís ahí, tuviste un viajecito, ¿no? Exactamente, yo vivo en el barrio Cinco, así que sí, me hice un viajecito en bus, pero fue un viaje lindo por todo París. Yo amo esta ciudad, así que para mí es muchísimo el placer que yo siento por mostrarla, y realmente también te quiero agradecer a vos por darme esta posibilidad. Fue mi iniciativa, pero vos al toque me dijiste, vamos. Vamos. Y a mí eso me encantó. A mí me gusta la gente que hace, querida. Oíme, Paulina, ¿cómo te siguen a vos en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Mi Instagram es Paulina Alma Viajera. Yo ahí les muestro mucho de París y también de los viajes que voy haciendo. Bueno, Paulina Alma Viajera, arroba Paulina Alma Viajera. Paulina, un gusto como siempre y será hasta el próximo paseo. Dale, buenísimo, me encantó. Muchas gracias, Héctor, gracias por esta posibilidad. Gracias a vos por estar con nosotros. Un beso grande. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Llegamos a la torre a las 3 de la mañana, 34 minutos. Qué linda trasnoche que estamos haciendo, ¿eh? Se quedan hasta las 4, seguimos en vivo y ahora hay más información internacional. La Oficina Meteorológica Británica.